estamos en vivo y me lo digo lo digo lo digo lo digo lo sí 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 estamos en vivo mi amigo mi amiga recuerda suscribirte al canal prender las notificaciones darle la del vídeo comentar en el mismo y por favor sígueme en instagram instagram punto con slash cachugo así mismo como consiguen youtube youtube punto con slash cachugo así mismo en instagram síganme en instagram que va a estar haciendo stream cortitos ahí cosas interesantes para hablar con ustedes síganme en instagram cachugo lo voy a poner la descripción abajo mi link de instagram para que me sigan ya tú lo sabes sí que bajo las previsiones del mes de septiembre 2018 le toca al elemento de viento vamos a ir pasito a pasito suave suavecito quiénes son los monstruos que tocan los monstruos que no van y por qué no van aquí vemos a tres monstruos que están en color rojo vemos de arriba hacia abajo vemos a la night el fox que no va la night el fox no va por qué porque ya está en fusión entendemos que no han puesto ningún monstruo hasta ahora de fusión sólo entendemos que no va a ir ella que harán tampoco va lo que es el barbario el bar y venga el vampiro de viento el vampiro de viento que se llama argent que es muy bueno para rey para los que no lo han tenido bastante bueno también la night fue buena para negro gente así que argent no va también porque fusión lo mismo con la con fuga de viento que el link o link tampoco va porque ellos tres están en lo que es este pues están en fusiones y nunca han dado ningún monstruo de fusiones vamos entonces ahora ahí con lo que son los verdes los que son verdes son los héroes que han dado este año sin contar a lillín verdad con fue que también la dieron el phantom tic dieron el de luz sobre entendemos que no va a dar aquí la acaban de dar con una no la bajar dieron a a millán no entiendo que como quiera no va a dar ese asunto a brian dieron año tampoco entiendo que puedan dar a brian por lo menos ahora quizás lo puedan después y a fútbol que es muy bueno para necrópolis acaban de dar el antares al lich de fuego sobre entiendo que eso no lo van a dar ahora bien si nosotros entonces nos dejamos llevar por eso cuáles son los hall of heroes que con todos nos ha dado o nos ha regalado pues entonces aquí están los que son azulitos son los que nos han regalado nos regalaron al folk que fue el primer hall of heroes que ellos dieron luego nos dieron a casi luego de acá si nos dieron a tarus cuáles tarus para que sepan y cuál es la un din la un din en la segunda vamos de arriba hacia abajo para que sepa un din en la azulita que es de arriba hacia abajo y ya mismo vamos a mostrar entonces vamos a ir mostrando para que ustedes vean y no se pierdan verdad este y sepan con quién es quién ahí sepan quién es quién mire la un din no la van a dar que es ella que está aquí vamos a ir apagando fotito para que sepan ella es londín que ya la dieron en el 2018 también dieron al silfo hace poco hace poco lo dieron al silfo vamos a poner los awaken para que ustedes vean al silfo que hachimi hachimitae oa chimitae exacto que es como le dicen este a del foy la dieron también dieron a casi que fuera segunda y del foy fue la primera también para que sepa este también dieron a roche hace poco que es así la acertamos por ochi que es este ninja que está aquí ya lo dieron la acertamos en el alofiro este quien más está azul azul está tratar us tratar un taurus taurus está alcohol bomber que ya lo dieron también también dieron al pirata de de viento que es muy bueno para gigante barque verdad o barque como ustedes quieran llamarlo dieron a chill chill a lo que es esta sirenita muy buena también dieron a lupinus que ella que está aquí hace poco también la dieron para mí uno de los mejores alofiro que ha regalado con tu voz olivia olivia también la dieron y dieron también para mí otro los alofiro muy buenos y me sentí con esa composición de ellos dos con copper y bulldozer sabemos que es mortal súper buena so esos son los diez alofiro que con tu voz nos ha regalado para somers war en lo que es de viento so si nosotros nos ponemos a analizar han dado buenos héroes han dado buenos monstruos del foy es muy buena y me hace tijo olivia chill chill es muy buena orochi para mí es buenísimo el pirata de viento es bueno también este tal a pesar de todo también es muy buen col bombe sacando algo decente ahora bien qué es lo que nos queda a nosotros para nosotros poder analizar y decir cuál es el alofiro que con tu voz no va a dar y que no nos vaya a trolear o sea porque hago cuacuacuacuac que diablo yo creo que será por el patito ahora turbo entonces pues hay que ver hay que ver una cosa eso que tenemos entonces a selena selena quién es selena vamos a ir para que vean y podamos mostrar estamos mostrando para los que no conozcan selena es ella que está aquí la sucubut de viento la sucubut de viento yo creo que puede ser una de ellas porque porque no dieron a la sucubut de oscuridad todo puede apuntar que la pueden dar allá porque entiendo que en agua no van a avisar ya y tampoco van a dar en fuego a la sucubut de fuego porque es en fusión eso que entonces tiene un camino perfecto para que den a selena pero por últimamente lo que nos están dando nos están sorprendidos están cambiando chispitos o vamos vamos a ir entonces eso que si nos queda selena en esa instancia también nos queda luchen nadie o sea con tu voz regala luchen yo creo que sería el gran palo forever de la vida yo creo que sería lo más brutal que ha hecho con tu voz en todos los juegos en toda la historia porque te regalarían a un monstruo el pico regalaron a verde giro o sea pero no fue un halo giro fue como que un evento especial por lo de los cuatro años quizá en los cinco años regalen a lucha pero ahora en el halo giro no lo veo por ahora no lo veo pero para los que quieran luchen o un segundo o un tercer luchen pues ya saben alguien que a mí me está inclinando mucho la balanza de que puede ser halo firo es sofía sofía puede funcionar te para gigante pero además de gigante de puede funcionar en necrópolis y además de necrópolis te puede funcionar para el rift de dar o sea sofía no es mala sería bueno ya creo que la pueden dar a ella no dieron a la pista está un poco de oscuridad si te imaginas que venga julie lápiz red de agua que no sé si la pago ahora mismo no me recuerdo bien pero ya lo que quieren a la piz red de de agua yo creo que darían a la de viento primero yo entonces pongo a selena y a sofía y que pueden estar en esa variante entienden o sea pueden estar especialmente sofía creo que la gente le va a gustar más que a que a que a selena ahora está bien bien tiene una pasiva en los vídeos que hicimos anteriores no entendía cómo iba a ser la pasiva es que se va a acumular ella y si no se activa ese 15 va a sumar y creo que puede llegar hasta un 30 por ahí más o menos ese es el balance y paz que viene pronto quizás cuando ustedes vean el vídeo quizás ya está el balance y paz me vi no sé este sobre entonces estamos hablando de que entonces jen puede ser alguien interesante pueden usarla en gigante ella también está en la ecuación tenemos a sofía a el selena y allí son tres chiquitas joker se va por ahora de la ecuación entonces tenemos al samurái verdad para mí me gusta mucho este samurái kaito es este que está aquí kaito puede sí estar en la ecuación la realidad del asunto es que kaito lo den oye kaito da sólido quiero que sepan que kaito para el rift de los aguas mete como macho mete con esa espada en serio no estoy desagrando los que tengan un caído bastante rápido saben lo durito que hacen en él mira mi dedito mira mi dedito sí 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 así que ya tú lo sabes este eso que kaito puede entrar en la ecuación quizás 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 porque no es malo quizás la gente piensa que es malo pero no es malo de la verdad para mí kaito no es malo este mira otro más que pueden dar es el taoísta de viento que entiendo que no lo dan porque no van al taoísta de viento y esto es algo que lo hemos dicho y hasta ahora ha pasado en los cuatro años que lleva son el jugar y es que ellos nunca han dado un monstruo que es tres estrellas porque sabemos que el taoísta de fuego es tres estrellas y tiene 14 estrellas nunca lo han dado su entiendo que el taoísta ya por eso lo declino si lo dan a él me sorprendería a mí mucho porque sería la primera vez que aún un cuatro estrellas que tiene una familia tres estrellas es lo mismo de cuatro estrellas que tiene una familia o no tiene una familia 5 3 si lo dieron porque anda un horus este no creo que vaya el taoísta el otro que que está en la ecuación que pueden maybe quizás dar es rajsbel el vique y el vikingo de viento como decía lo tío con el vacilón salito a mi galuti este y entonces es que rajsbel es bastante interesante yo lo usaba me recuerda el principio en gigante cuando no tenía tres ombos este me rendía lo usaba en guild battle ahora está bastante bueno mucha gente lo usa en la red de a este yo entiendo que que pues rajsbel es alguien que si podemos ver en la ecuación también podría ser sorprendente si lo van a él no creo que lo vayan a él pero puede estar aunque usted no lo crean puede estar sinceramente él yo digo esta cosa en este jalofiro y ya cada vez que van pasando los a los giros cualquier cosa puede pasar por eso podemos decir predicciones ustedes me pueden decir cacho intento que va a ser este el que lo pego pues la pego pero es que ya se está no es que se está acabando las opciones pero cada vez quedan menos y menos opciones cuando yo quedan menos y menos opciones mirarla y cada vez menos y menos y menos ahora para el jalofiro número 11 de viento no se me van a entender entonces otra otra que pueden dar que quizás den es tania o tan ya o como le quieran decir la asesina de viento que también es una núcleo bastante buena lo que están quedando son núcleos si ven si vemos casi todos son núcleos sofía de aturo lucha en la duro cae toda duro ella da duro más o menos este cuando digo más o menos es porque se le dan los núcleos y en dadurito también berberín dependiendo si lo haces ataque también da un poco duro con ese segundo skin son ve más o menos no sé si a tan ya la den quizás sí quizás sí pero hace poco digo que hace poco no porque este año no han dado una asesina aunque en el del aniversario sí pero no creo no la veo por lo menos yo por lo menos yo no por el momento logan quizás si lo puedan dar recordamos que a logan lo van a bufear o ya bufearon dependiendo cuando salga el bufeo este puede ser puede ser un atractivo además de que en agua no lo pueden dar a él porque ya dieron a ryan puede ser un atractivo ryan de verdad ryan está en la opción con jen con selena y con sofía que más también está entonces logan a por si acaso logan quien es que no lo puse logan es el el new stone agent de viento está bien ahí lo pueden dar porque lo van a bufear el otro que pueden dar pero quizás y uno pueden darlo pueden darlo porque el único no es que han dado desde el de agua y sería un malo para comida para camu aunque él tampoco es malo porque cuando se levanta y revive viene sólido so que estaría bien pero ahora mi pregunta es el barbaric king de fuego ahora será counter para él también porque él no bueno es que no él no previene la muerte él muere y revive los que previenen la muerte solamente garo y triana que previenen la muerte anyways este eso y es el revivio nada pueden darlo a él pues puede ser una opción también no no me gustaría tanto lo mismo con la calabacita está este ventoso este chilling de de viento no sé que lo pueden lo pueden dar lo pueden dar y espero que no de verdad espero que no y espero que no como que el p sí ok cool pero hay otras cosas interesantes que no pero no se piensen ustedes pero creo que él no sería algo como que brutal queda entonces abajo lo que es rabbit y todos los que están abajo y que es empezamos desde el rabbit y que es este conejito que está acá rabbit y queda entonces moris que la triana no creo que la triana melisa que hace novia que ya ahora ahora y para el mes de septiembre para mí y para mí de entre triana moris rabbit y rabbit no va a dar por lo que dije porque ya él tiene los tres estrellas no creo que lo vayan a dar a rabbit y que rabbit es muy bueno yo creo que entre moris y triana dan más primero a moris que a triana las gemelas no sé si las vayan a dar porque si dan a una de las gemelas tendrían que dar a la otra entonces hay que ver si dan a senovia o melisa quizás a melisa primero aunque no es que yo no la tenga pero quizás dan a melisa senovia está cool este eso habría que ver de hecho es mi único cuatro estrellas de viento que me falta junto con ludo y con y con china de hecho estoy esperando a ludo y a china anyways este tendríamos que ver yo creo que en veredicto final en veredicto final yo me inclino yo en lo personal me inclino entonces por selena me inclino por sofía y yo me inclino entonces por lo que jen y logan creo que esos cuatro pueden ir ahí pueden ir ahí este especialmente en lo que son las chicas este me gustaría ver amor y que me sorprendan con moris que me sorprendan con de momento con 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 caíto que me sorprendan quizás con el berbera skin este tania pues no me sorprendería la nubis tampoco me sorprendería en la calabacita de viento no me sorprendería yo entiendo que está entre esas cuatro opciones entre lleguen entre selena entre sofía y entre logan también creo ya les mostré cuál es cuál no creo que los de abajo lo den si los dan voy a gritar voy a decir clase palo palo palito palo ee 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 y brincamos con el tambor y brincamos con los otros le metemos a nunca porque de verdad sería un palo si uno de esos cuatro pues fue uno de esos cuadros creo que no está mal selena pues quizás la menos ahí en curso fiesta google creo que logan pues quizás pendiente también lo pueden usar este vamos a ver qué pasa con el halo firos de septiembre 2018 mi amigo mi amiga estamos en vivo dime qué tú piensas y acuérdame seguirme en instagram que tú lo sabes ya parte luego luego luli bye